Querida juventud de Polonia, le saluda a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá. Y quiero invitarlos a que vengan a nuestro país a compartir la experiencia del encuentro con Jesucristo de la mano de María del 22 al 27 de enero del 2019 en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Con el corazón y los brazos abiertos los esperamos. Zaprasami do Panami.